Hoy tenía previsto hablar con Charlie de los servicios secretos de Israel, pero esto merece un rato y por lo tanto si Charlie no tiene inconveniente, mañana cuatro menos cuarto, palabra del niño Jesús, le dejo a Charlie que nos explique, yo ardo en deseos, los tres servicios de inteligencia que tiene Israel, porque no tiene el Mossad, tiene tres. Charlie, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Son tres los servicios de inteligencia de Israel? Sí, los grandes son tres, sí. ¿Y quién? El Amán. ¿Cuál? El Amán, que es un servicio que va un poco por libre, que es la inteligencia militar, luego está el Sinbeth, que es la inteligencia, digamos, interior, para dentro de las fronteras israelíes y los territorios palestinos, y luego está el Mossad, que es el servicio para el exterior. Mañana hablamos de los tres, nos cuentas qué hace cada uno. Y entramos un poco en detalles con el Mossad, porque he visto un documental este fin de semana y he visto cosas impactantes. Por ejemplo, el Mossad lleva más de dos mil asesinatos selectivos en estas últimas décadas de personas que considera peligrosas para Israel, de jamás desvolar un egipcio, un no sé, dos, uno en tal, ¡pum!, aniquilaos. O, por ejemplo, cuando la carrera de Irán hace unos años hacia la bomba nuclear era importante, jamás liquidó en horas a una serie de ingenieros que estaban al frente de todo el proyecto nuclear de Irán. Es decir, hay operaciones del Mossad flipantes. Mañana, Charlie, hablamos de ello, pero cuéntanos, Israel limpió la franja de Gaza, ha limpiado medio Gaza y parece que va a limpiar medio Líbano también, porque ha habido bombardeos y hablan de más de 100 muertos en Líbano por bombardeos de Israel, ¿no? Sí, hace unos días atrás, antes de que pasara esto de los buscas y los tanquis, hablamos un poco de una acción que estaba haciendo Israel en el sector español de, digamos, de la Unifil, en el Líbano, que lanzó unas octavillas diciendo que salía todos por patas porque iban a atacar. Eso es que me acuerdo que me dijiste. Dices, Israel manda octavillas diciendo salir todos por patas, no hay ninguna posibilidad de que no haya bombardeo en breve, ¿no? Sí, eso pasó sin pena ni gloria porque los medios no se hicieron caso. Pero, bueno, se atacó bastante cerca de la base española, que teniendo en cuenta que somos españoles, pues tendríamos que sacar un poco punta a todo esto, ¿no? Luego, después pasó lo de los buscas y hablamos. Esto no tiene ningún sentido, salvo que Israel vaya a hacer una operación militar importante. Y, bueno, aquí estamos, porque Israel está lanzando una operación militar importante. Ya llevan 247 muertos, no, 274 en el Líbano y va a haber muchísimos más. Lo que plantea Israel, en principio, como quiere o, digamos, exige, porque no es una propuesta, simplemente lo quiere, quiere que todas las tropas de Esbola se retrasen una serie de kilómetros más arriba de un río que hay, digamos, en la zona donde está Unifil. Unifil son las tropas de la ONU que están, digamos, temporalmente, en teoría, desplegadas en la zona para evitar que se den de palos, pero, bueno, allí no les hace caso ni Dios. Y, entonces, Israel, la excusa que pide, que tiene, es que se retrasen todos, que todo quede como una franja desmilitarizada, vamos a decir, pero una franja desmilitarizada en el Líbano, en su territorio no. Es decir, que el final del ataque a Israel, que dejó muchas dudas, va a ser que Israel ha limpiado y va a limpiar territorio y enemigos en muchísimos kilómetros más, los va a separar muchísimo más de Israel, ¿no? Sí, claro, pero esa es la excusa, como siempre. Después, esto es una excusa que se pone, esto es un capote que se echa, Esbola todavía no ha entrado, sí que está devolviendo muchos golpes, pero lo importante de Esbola no es que tire unos misiles de ATGM, que se llaman, o unos cientos de cohetes, que eso, digamos, es una cosa habitual. El problema que hay para Israel es que Esbola pase a tirar ya los misiles gordotes, vamos a decir, ¿no? Los que pueden hacer mucho daño y que los tiene por cientos. Entonces, esos, por ahora todavía no los está utilizando, pero es probable que los use. Y si los usa, pues habrá una escalada. Y si hay una escalada, pues a ver quién para y dónde para. Porque Israel dice que va a parar ahí, pero seguramente atacará, también está atacando Beirut, que está más al norte. Entonces, ¿quién va a poder decir que Israel va a parar ahí si consigue sus objetivos? Pues al final esto es donde quiera llegar. De hecho, hay unas declaraciones, las últimas horas de Netanyahu, que estremecen. Le ha dicho a Líbano, a Esbola, que si no entienden el mensaje, que no se preocupen, que le van a acabar entendiendo. Con lo cual, deja claro que esto va a ir a más. Claro, la idea de crear un colchón suena muy bien y es una excusa perfecta para justificar lo que vayas a hacer, ¿no? Como ha pasado en Gaza. Vamos a hacer una cosa así para que... Vamos a arrasar, pero lo vamos a hacer con la intención de que nosotros estemos seguros. Eso, en teoría, suena muy bien, pero la realidad no es esa. La realidad es que después de arrasar Gaza, Israel está haciendo prácticamente lo que le da la santa gana. Porque ya, digamos, domina la zona. Entonces, ¿eso va a pasar en el Líbano? No, no puede pasar en el Líbano porque para que lo consiguiesen tendría que haber una operación terrestre. Y eso es lo que no quiere hacer Israel en el Líbano porque sería muchísimo más sangrienta que la que ha tenido en Gaza, que ya lo ha sido. Porque Esbola no es a más. Entonces, aparte de que el Líbano no es una cárcel, para entendernos. Él tiene fronteras con muchos otros países, por ejemplo con Siria, y desde allí pueden llegar avituallamientos, tropas, lo que fuese, desde Irán. Entonces, la gana podría escalar a... Mañana nos cuentas cosas del Mossad y de los servicios secretos de Israel, después de que lo de los walkies y lo de los buscas haya devuelto a los servicios secretos de Israel, a la actualidad y a los medios de comunicación. Y las piedras, Water, que ahora las están tirando piedras. Ah, sí, ya he visto la foto, que están tirando los israelitas piedras, que son altavoces. Son, sí, tienen sistemas de escucha, pero la gracia es que antes las usaban, digamos, pues como un poco más grande de un balón. Y ahora las están usando del tamaño de un pedrusco, de los que usábamos cuando éramos niños para tirar. Entonces, eso ya está llegando a un nivel que es que no te puedes fiar de nada que te encuentres por la calle. Hostia, si ya te escuchan las piedras por el camino, ya es la hostia. ¿Pero cuántas ha tirado? No, bueno, salían unas cuantas. Se entiende que han tirado muchas y, bueno, han puesto una foto de algunas para que tuviésemos una idea de lo que era. ¡Joder! Además de llegar a Ozna, yo saco todas las piedras que hay en la finca. A ver si me van a estar escuchando los del Mossad. Igual me lo han puesto las lechugas. Charlie, mañana servicios secretos de Israel. Nos cuentas Kosukas, ¿vale? Vale, venga. Gracias, Charlie 015, mi agente secreto con iVentanas. Ventanas inteligentes. En iVentanas ofrecemos soluciones en carpintería exterior PVC y aluminio. Nuestra experiencia y apuesta por la tecnología garantizan la calidad en todos nuestros productos. Pídenos un presupuesto sin compromiso en el 942-565-100. Bueno, y ahora me quedo con Camilo y Jairo. Jairo tiene miedo a que Camilo no quiera aceptar, según él, una obviedad que está denunciada ya en el mundo entero. Según Jairo, y según muchos especialistas, es indiscutible que los parámetros para medir nuestro estado de salud se van bajando año tras año por presión de las farmacéuticas para vender más pastillitas para curarnos. Ejemplo, ¿os acordáis? Que hace cuatro días un tío tenía 190 en colesterol y vamos, te aplaudían al salir de la seguridad social. Ahí va un hombre ejemplar. Ahora, dar 190 en colesterol y te llevan a urgencias. Tiene que tomar usted la pastilla que se mueve. ¿Es verdad que todo eso lo mueven las farmacéuticas? Jairo lo tiene claro. Y ahora nos lo va a contar.